Y para la familia Pastor, arriba el Capulín, por Cajamarca, salud Richard y Lenner Honorio con Tigre Producciones. Ay, 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 ay. No sé qué le pasa a esa linda flor, no sé qué le pasa a esa linda flor. Se está marchitando y perdiendo color, se está marchitando y perdiendo color. Qué triste se pone el bello jardín, qué triste se pone el bello jardín, de ver que sus flores ya van dando fin, de ver que sus flores ya van dando fin. Y para Oscar Gil Arévalo, por el Capulín, feliz Pastor y toda la familia Pastor, hecha, hecha. Antes que se muera esa linda flor, antes que se muera esa linda flor, quisiera arrancarlo y darle a mi amor, quisiera arrancarlo y darle a mi amor. Cómo se anochece y vuelve a amanecer, si una flor se muere, otra de nacer. Cómo se anochece y vuelve a amanecer, si una flor se muere, otra de nacer. Cómo se anochece y vuelve a amanecer, si una flor se muere, otra de nacer. Cómo se anochece y vuelve a amanecer, si una flor se muere, otra de nacer. Y la familia Marín, y arriba tiña y yo, hecha, hecha, hecha. Música Música